Un operativo policial en una zona montañosa del departamento de Colón, en el norte de Honduras, permitió la captura de Erlinda Bobadilla, acusada de encabezar el cartel Montes Bobadilla y quien es solicitada en extradición por el Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos. Tras el operativo se confirmó la captura de otras personas no identificadas y la muerte de Alejandro Tito Montes Bobadilla, hijo de Erlinda y cuya extradición también buscaba a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Las autoridades estadounidenses sostienen que el cartel Montes Bobadilla abastecía, transportaba y distribuía drogas, entre otras operaciones de origen ilícito, a través de América Central, México y Estados Unidos. Los detenidos también ya fueron extraídos del sector por cuestiones de seguridad, las tres personas detenidas más, y se está haciendo el levantamiento también de al menos seis armas de fuego encontradas. El pasado 2 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que diera con la captura de Erlinda Bobadilla y sus hijos Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla, identificados como narcotraficantes. En este caso, el juez de extradición dictó arresto provisional para Erlinda Bobadilla y estableció la audiencia de presentación de pruebas para el próximo 14 de junio. Alex Segura, Voz de América.